Durante este primer ciclo lectivo, se realizó la Feria de Juegos de Salud Ambiental 2022, organizada por las y los estudiantes de la Carrera de Salud Ambiental de la Universidad de Costa Rica, en celebración de la Semana Ambiental de este año. La iniciativa se ambientó en un formato de Feria de Juegos, con una serie de dinámicas y juegos educativos en materia ambiental. María Ángel Herrera Calderón, estudiante de Salud Ambiental, explicó sobre cuáles temas se buscan concientizar e informar a través de esta actividad. Desde la Carrera de Salud Ambiental se busca celebrar la Semana Ambiental que se celebra aquí en la Universidad de Costa Rica, a través de una Feria de Juegos en la que se pueda sensibilizar y dar información muy importante que se ve desde nuestra carrera a la población estudiantil y funcionarios, en realidad a cualquier persona que se quiera acercar aquí al Salón Multiusos. La idea es que se ven temas como la organización comunitaria, temas de ecología, temas de gestión de residuos, también desde la legislación para salud ambiental. y la idea es que las personas se lleven un poco esta información a sus casas, a su entorno y puedan aplicarlo en un futuro. La actividad obtuvo la bandera azul en la categoría de eventos especiales en el programa Bandera Azul Ecológica. Katherine Ulate, estudiante de Salud Ambiental y parte de la Comisión de Logística de la Feria, comentó cuáles fueron las acciones realizadas para poder obtener este reconocimiento. Nos inscribimos en la categoría de eventos especiales de Bandera Azul Ecológica y se planificó desde la buena gestión de los residuos y de los recursos tanto materiales como naturales y darle una segunda oportunidad a las cosas, por ejemplo la ropa de segunda mano que forma parte de los premios que se dan en los juegos. Y la importancia de esto es que Bandera Azul Ecológica fomenta la participación ciudadana y el cambio de cultura que se ocupa en el país y además queríamos darle un espacio fuera de la carga académica al estudiantado para que se divierta. Además de los juegos y dinámicas, también se contó con la participación de emprendimientos locales de productos orgánicos y artesanales. ¡Gracias!